Y vamos al centro del plató, vamos a recibir con un aplauso a Dani Rovira, que está aquí ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? ¿Cómo estás? Muy bien. Con Dani hacemos una sección muy chula en la que Dani nos ayuda a que muchas familias se pongan en contacto con perros que han sido abandonados o han tenido una situación un poco mala y así les ayuda. No con los perros directamente, sino con la gente que les cuida, porque los perros todavía no pueden coger el móvil. El perro tiene muchos problemas con los dedos para mandar WhatsApp. Bueno, ¿qué nos traes? Pues bueno, Pablo, bueno, Sala, encantado, Sala, de que estés hoy aquí con nosotros. Mira, la última vez que estuvimos aquí traje la historia de Kali, no sé si os acordáis, que era una perrita adorable que fue encontrada, pues hecha un ovillo, la pobre mía, y con la patita en tan mal estado que al final tuvieron que amputársela. Aunque la protectora recibió muchísima llamada, Kali aún no ha sido adoptada, entendemos que es un caso bastante difícil, entonces bueno, vamos a seguir dándole difusión, así que todavía podéis seguir mandando mail para adoptarla. Aquí viene la dirección adopciones arroba solidarias con los animales punto or, ¿vale? Así podemos conseguirlo porque se lo merece como la que más. Pues de loco, es un amor, además es cariñosísimo. Es un amor, es un amor. Ojalá me la pudiera quedar. Pues hija mía, Portugal está muy cerca. Sí, sí. Portugal es muy tucurín. Sí, pero yo no vivo ahí. Claro, viaja mucho, claro. Vivo en un piso en Nueva York. Pero algún día sí, tendré una casa grande con jardín y voy a tener como 100.000 perros. Tú manda el mail por si acaso. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo una historia, la historia de traviesa. Fíjate el nombre que le han puesto nuestras amigas. Que es un auténtico milagro realmente que esté viva. Veréis, un día un maquinista de tren vio a una perrita que estaba entre las vías, ¿vale? La perra estaba inmóvil entre las dos traviesas, pero obviamente pues cuando el maquinista se dio cuenta no pudo frenar. Aparte, el mal podía haber sido mayor, así que no le quedó más remedio que pasar por encima. Inmediatamente llamó a las autoridades, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Pero bueno, las autoridades la verdad es que no hicieron mucho caso y tampoco los que se encargan de estas vías, tampoco hicieron muchísimo caso, la verdad, para informar de la situación de la perrita. Pero al tercer día, tres días después, volvió a pasar el maquinista y la perrita seguía estando allí. No te creo. Hay que considerar que no era una vía muy transitada, pero que se calcula que más o menos al día pasaban tres, cuatro trenes. No solo el de este maquinista que se la cruzó tres veces y nadie hacía nada, sino que, bueno, lo mismo la han podido pasar por encima de nueve, diez o doce trenes, se calcula más o menos. Y al final pues el maquinista, como nadie le respondía, ni absolutamente nadie, pues decidió llamar a una protectora que estaba cerca por la zona de Sagunto y estas nenas fueron inmediatamente a recogerla. Para su asombro descubrieron que estaba viva, a pesar de que la perrita no movía las patas, tenía un golpe en la parte trasera y también en la cabeza presentaba como muchos arañazos pues por el roce del tren, o sea, es un auténtico milagro. Hoy tenemos aquí a esta superviviente, así que ya sabéis, el aplauso este flojito para que no se intimide la perrita porque vamos a recibir a traviesa. Vais a ver qué cosa más bonita de perra. Vamos allá, traviesa, está aquí. Hola. Ay, qué mona, pobrecita. Es un poco timidilla. Está frenando, ahora está frenando. Sale frenando. Ven, ven, si es por tu bien. Hola. Hola. Y tiene un poquito de... Bueno, es tímida. Va a correr los sanfermines. Pues bueno, esta es traviesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vosotras sois Sara y Aynara venís de la protectora de... Sos el animal del segundo. Sos el animal del segundo. Perdona, es que ha llegado... Contadme, porque me habéis dicho que vosotras fuisteis las que fuisteis a recoger, a rescatar a la perrita. ¿Cómo la encontraste? O sea, ¿esperabais encontraros a la perra viva? Contadnos un poco cómo fue. Pues fuimos nosotras dos con Vicente, otro compañero. Nos tuvimos que adentrar alrededor de un kilómetro dentro de la vía, porque estaba en una peadero cerca. Y nos la encontramos hecha a un ovillo. Estaba tumbada en la traviesa, por eso de ahí su nombre. Y nada, estaba en estado de shock. Tenía muchísimo miedo. Y al cogerla le tuvimos que envolver en una sábana, porque, claro, tenía un problema de la cadera, que solo lo descubrimos después. Y nada, se nos hizo pis encima por el miedo. Bueno, es lo mínimo, la pobre que podía... En Mosca le he dicho, ¿no? No me equivoco, ¿no? Que a lo mejor se calcula que si ha estado tres, cuatro días han podido pasar por encima. Pero es buenísima. Unos nueve, diez, doce trenes, y eso que no era una vía muy transitada, ¿no? Exacto. Bueno, pues, decirnos si está totalmente recuperada y qué tipo de familia necesitaría traviesa para poder optar a ella. Pues, actualmente, camina perfectamente, aunque las dos primeras semanas estuvo totalmente inmóvil, no se podía ni levantar ni caminar. Y gracias a la ayuda de profesionales que nos han ayudado gratuitamente, se ha recuperado casi del todo. Anda perfectamente y... Corre. Corre y tiene un poquito de insensibilidad en la parte trasera del culete. Pero según veterinarios, todo recuperable a día de hoy. Exactamente. Sí. Pues, oye, mira, aquí debajo tenéis el mail que es sos.sagunto.gmail.com y nada, y preguntad por traviesa. O sea, si de repente mandáis mail y os dicen esta chica, oye, que ya ha encontrado familia, que sepáis que esto es una cosa que pasa mucho en el hormiguero. Es decir, que sepáis que vais a escribir a una protectora donde, aparte de traviesa, pues tendréis muchísimos más casos. O sea, que no solo no os deis por vencidos si de repente están ya adoptados, porque es más fácil que adopten a ellas, pero que sepáis que cada protectora de España, que son muchísimas, no es solo el caso con el que venimos. O sea, hay miles y miles, yo diría que cientos de miles de casos en protectoras. O sea, que animaros, y ahora que llega el verano, por favor, hace falta casas de acogida, hacen falta adopciones. Voluntarios. Y sobre todo, voluntarios, sobre todo hace falta que no abandonéis. Por favor, siempre hay mejores opciones que abandonarlos, ¿vale? Así que, pues nada, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Sois también fantásticas y muy valientes, y fuisteis a recogerlo y es muy emocionante la historia. Esperamos lo mejor. Esperamos lo mejor. Vendremos con noticias. Por favor. Seguro. Noticias muy buenas. Sí, por favor, que la adopten. Vale, bueno, encantado. Muchas gracias. Fíjame ahí. Hasta luego. Hasta luego. Me voy con ella a dar una vuelta. Adiós. Adiós, precioso. Adiós. 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 Adiós.